hola hola chicas que tal como siempre bienvenidas a este canal gracias por estar aquí conmigo bueno pues en esta ocasión les traigo una nueva recopilación de diseños de uñas para la temporada de fin de año espero que les gusten estos bonitos diseños que elegí en esta ocasión pues vamos a ver diseños en color azul eléctrico azul rey ya que es uno de los colores que más destacan en esta temporada del año así que espero que les gusten también vamos a encontrar pues algunos diseños que no solamente podemos utilizar pues en esta temporada de fin de año sino que los podemos lucir durante todo el 2022 así que si te gusta esta bonita recopilación de diseños de uñas en color azul rey o eléctrico pues te invito a que te quedes con nosotros que formes parte de esta hermosa familia y que te suscribas activando pues la campanita de todas las notificaciones para que de esa manera seas de los primeritos en ver nuestros vídeos nuevos ya que en este canal pues compartimos contenido nuevo cada semana los días lunes los días jueves así que quédate con nosotros suscríbete a nuestro canal y como siempre gracias gracias a todas ustedes por su apoyo gracias por dejarme saber de dónde nos ven y pues es un honor y un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este bonito contenido pues los dejo con el vídeo que sigan disfrutando y ya saben me ayudarían muchísimo 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 si comparten estos vídeos para que más personitas se puedan pues beneficiar de este contenido que se puedan inspirar para poder realizar su trabajo en este mundo de las uñas y también para las personitas pues que les gusta aplicarse uñas en acrílico aquí van a encontrar muchas ideas de diseños para este fin de año para este 2022 así que quédense con nosotros los dejo que disfruten y nos escuchamos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.